¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Estoy si Mimi y aquí estamos en otro nuevo vídeo de los Sims 4 donde en esta ocasión vamos a construir una casa super grande, muy muy grande, que normalmente siempre las he ido construyendo bastante pequeñas y ahora la voy a hacer muy muy grande y se va a llamar a menos. American One American One Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Fernando. Gracias. Gracias. A esta habitación. Caerinte spotwl. que les geldices. A la casa. A esta cerrada. A los brushingados. Y a esta casa veía. a la casa... y otra otra. Y a la casa. con la casa. Otra 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 etapa. Y otra 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 habitación. También otra 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 otra. aus Bonadaku. ponad la otra etapa. Importante otra etapa. y como veis esto, luego cuatro habitaciones más que las he querido hacer así para niños como veis para que estudien aquí con ordenadores y las otras para escribir cosas o para cuando los niños hagan los deberes y bueno he hecho dos para niños y dos para niñas, en total son siete habitaciones y tres lavabos, el lavabo de la planta de arriba como veis lo quería hacer bastante grande el individual que es este, que sería para la habitación esta o para quien quiera usarlo como veis que está sucio, me la han dejado sucio y eso que lo usa todo el mundo y bueno aquí en esta salita pues he querido poner un ordenador que sería como una sala de estar para jugar al ajedrez y todo esto y bueno pues la planta de abajo como veis pues la he querido hacer bastante así grande, espaciosa aquí un comedor que normalmente no lo van a usar los sim porque van a utilizar más la cocina y he puesto aquí un piano, no sé, para que quede como más lujosa la casa aquí un comedor así, otra chimenea también hemos puesto aquí y bueno aquí pues la pedazo cocina que me ha gustado mucho hacerla aquí no sabía que poner al final y he puesto una mini piscina como si fuera una piscina interior aquí la barra americana con el par y bueno aquí el otro baño, el baño de la planta de abajo y la cocina pues la he hecho como veis muy muy grande nunca he hecho una cocina tan grande y con su chimenea también con una mini salita de estar para que los sims que se relajen mientras están comiendo y tal, si se quieren sentar y todo esto y luego la planta esta de aquí abajo de afuera he puesto una piscina súper gigante aunque bueno no sé si la utilizarán teniendo luego la de aquí y luego también teniendo el jacuzzi de arriba como veis aquí tengo a mis dos sims que son las sims hijas que son gemelas las dos y las tengo aquí las dos y bueno me ha gustado hacer esta casa grande porque digo mira si pueden podemos tener bastantes hijos con esta casa tan grande de 7 habitaciones y luego también si podemos quitar esto podemos poner dos camas incluso en alguna habitación o algo así pero bueno me ha gustado hacerlo así nunca he hecho como ya os digo una casa tan tan grande pero bueno no está mal no ha quedado nada mal como estáis viendo lo voy a poner todo así para que veáis como ha quedado el resultado final que a mí me ha gustado porque quería hacer una casa así estilo americana bastante grande y bueno al final pues este ha sido el resultado y bueno pues espero que os haya gustado mucho este vídeo construyendo pues yo esta casa que se llama american one vale le he puesto este nombre y si queréis descargarla ya lo sabéis desde mi biblioteca en los sims 4 que es mi midmay y bueno ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 ¡Suscríbete!